Los efectivos del Infoca continúan trabajando en la extinción de dos de los fuegos que fueron declarados este martes en la provincia de Málaga y que siguen activos aunque controlados. El primero se declaró en el término municipal de Mijas, concretamente en la majadilla del muerto, y se dio por estabilizado en torno a las 9 de la noche de este martes, momento en el que la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, en funciones, Carmen Casero, desactivaba el nivel 1, que activó precisamente por la proximidad de las llamas con las urbanizaciones. Un incendio que provocó además el corte de la AP7 en varios kilómetros. En el caso de Benavís, se dio por controlado sobre las 11 de la noche de este martes. El de Mijas era el tercer incendio forestal en el término municipal en 11 días. El primero, aún no dado por extinguido, se declaró el 15 de julio en el paraje Liguerón.